Es muy difícil para mí el hablar del por qué me hice dominico porque es como si me hubiera encontrado con algo de lo que me enamoré. Es una jornada muy bella pero no es algo que se puede explicar con una hipótesis científica. Es la vida que vivimos. Desde que era un niño siempre quise encontrar una manera de seguir a Dios. Conocí a los dominicos mientras estudiaba en la Universidad de Purdue donde tenemos una capellana universitaria y fue el ver cómo ellos vivían la vida, lo que me hizo pensar. Con el tiempo esto es algo que yo podría hacer muy bien. Esto es algo que me haría muy feliz. Y fue realmente cuando conocí a los hermanos que dije muy bien y que me gustaría intentarlo. Decidí ser un hermano cooperador por varias razones. Me siento llamado a vivir la vida común. Yo enseñaba antes de entrar en la orden y me gustaba mucho enseñar. Me gustaba mucho lo que hacía y en mi vida todo iba bien. Pero yo quería vivir mi vida en un ambiente explícitamente religioso. Y por ello la idea de ser un hermano cooperador, de ser alguien que no necesariamente necesite estar ordenado o servir de párroco en una parroquia para consagrar su vida a Dios. De modo que puedo trabajar en favor del pueblo de Dios, pero como hermano, de modo explícito y nunca como pastor del rebaño, sino como alguien que es parte, que cuida del pueblo de Dios y trabaja en el nombre de Dios como parte del grupo y no necesariamente como el que está a cargo. Como dijo San Francisco, prediquen el evangelio siempre y si es necesario usen palabras. De modo que existe un tipo de predicación en el testimonio de nuestra vida y en la interacción cotidiana con otras personas, nuestras conversaciones y el vivir una vida gozosa en el seguimiento de Cristo. Son también maneras en las que encontramos el evangelio. Después de todo, más gente habla de su fe fuera de la iglesia que dentro de ella. Mi experiencia de la relación entre los sacerdotes y los hermanos ha sido una experiencia muy positiva. Nosotros afirmamos que los superiores son primeros entre iguales y por tanto, aunque tienen cierta autoridad, todos estamos unidos en nuestro seguimiento de Cristo, y eso es lo más importante en nuestra vida, que estamos comprometidos a vivir lo que nos manda el evangelio, predicar, evangelizar y compartir la buena nueva con el mundo. Fue una sorpresa para mí el descubrir que había sido invitado a venir a este capítulo para compartir la experiencia de los hermanos cooperadores en la orden. Ha sido una increíble oportunidad de conocer e intercambiar con hermanos, literalmente de todo el mundo. Aun cuando entramos en una provincia y pensamos acerca de las necesidades en una localidad específica, pronto descubrimos las similitudes y las diferencias entre Asia, África, Australia, que hay muchas cosas que compartimos en común y sin embargo, no es siempre idéntico, que hay diferentes preocupaciones. Así es que es una magnífica oportunidad, pero todos somos hermanos, hay muchas cosas. Podemos cantar los mismos cantos juntos y eso afirma el hecho de que somos una misma orden, que lo hemos sido desde hace 800 años y que lo seguimos siendo, y esta es una magnífica oportunidad para testimoniar esta realidad.